Otra semana, Alex, si puedo ir el viernes de la semana que viene, me están peluqueando para ir bien peluqueadito para arriba, me están haciendo tantos calores, entonces para ir a arreglar el jardín, organizar ese parto, organizarlo bien, las maticas, pero de aquí al viernes, Dios quiere, la semana que viene, gracias, que tengan buena noche. Bueno, seguimos con la peluqueada de Lubián, más conocido como Douglas, aquí en la antigua casa del M, en el territorio, hoy con una mirada mucho más estilista. Aquí ya va quedando, se le ve esa cabeza blanca Douglas, eso que bueno mi cabecita, bien re blanca, se ve que el hombre del norte, peladuras son de experiencia, todo lo que puede hacer es de experiencia, usted se ve que es del norte del valle, no? Sí, yo soy del norte del valle, ¿de Sevilla? No, de más allá, arriba, más allá, porque Alex es de Sevilla, no? Él es de un poquito más acá, yo soy de más al fondo, de arriba, del norte del valle. Pero todos los dos son blancos y calvos. El hermano nuevo, cerca de Marquetalia. ¿Qué vereda? La vereda más acá de Marquetalia. Más acá de la esquina. No, pero yo soy de allá de Anselmo. Y mucho orgullo porque yo me vine de allá muy pequeño y luego de Anselmo nuevo, me trajeron de muy pequeño para acá, para la ciudad. Ajá. Niños profesionales, vean, jóvenes profesionales, muchachos ya especializándose en peluquero. No, yo los tengo aquí. No, yo los tengo aquí.